La campaña hasta este 31 de mayo gracias a Endoven, porque mamá es única y se merece lo mejor. Endoven te brinda la alternativa para liberarla de las venas agrandadas y visibles bajo la piel. No pierdas la oportunidad de acompañarla a la consulta durante la campaña del Día de la Madre el 30 de abril al 31 de mayo. Hasta el 31 de mayo, llama al 800-1010-49. ¿Cuál es el número? 800-1010-49. Endoven, soluciones venosas. Sí, y con Endoven estamos en contacto, hablando justamente de esta linda campaña. Estamos directamente en la clínica, estamos en las instalaciones, estamos en intimidad, estamos con el doctor Marcos Málaga. Qué gusto saludarlo, doctor. Esta vez con ya en plena acción ustedes, ¿no, doctor? ¿Cómo está? Buenos días. Hola, buenos días. Nos han pescado, como se dice, en nuestro medio, en plena labor y con las manos en la masa. Pero estamos ya bastante avanzados. Como se pueden ver en las imágenes, estamos aplicando anestesia local. La paciente está completamente despierta. Como ya en parte de la población conoce y sabe de la tradición de Endoven, nosotros estamos ahora en una campaña por el mes de las madres, ofreciendo los servicios, consultas a mitad de precio y los procedimientos pues con bastante descuento. Quiero hacer hincapié en que este procedimiento con un paciente despierto, en forma ambulatoria, con anestesia local, tiene muchísimas ventajas en relación a la cirugía convencional o la cirugía, como se llama, normal, entre comillas, que lleva anestesia general, raquidia o peridural, que tiene que el paciente internarse, quedarse dos, tres días, tener algún riesgo al respecto y pues nosotros hemos minimizado y tenemos los mejores resultados en el medio. En este momento, por si acaso, estamos realizando lo que se llama una posición de la fibra óptica, la fibra que conduce la luz láser y que va a producir la ablación, se llama, es decir, la cauterización de la vena, en vez de retirarla, arrancándola como es en la cirugía. Tiene mucha ventaja sobre la escleroterapia, que significa pues la aplicación de sustancias irritantes en las venas y que van a producir el cierre, pero es parcial. Nosotros hacemos el tratamiento, como lo llamamos, por troncos y cerramos completamente el sistema venoso del enfermo, de tal modo que el paciente se restituye y por supuesto que cura sus heridas, sus úlceras, sus molestias, como vieron aquí en la paciente en la historia anterior. Justamente esta intervención que se realiza, el paciente está despierto, es testigo de lo que está sucediendo en este momento, conversa ahí con los médicos, saludos para el doctor Sánchez, para el doctor Uri, además doctor Málaga. El paciente puede salir después caminando, breves cuidados nada más y retomar su actividad normal después de este tipo de intervenciones, ¿no es cierto? Sí, Richard, un placer saludarte y a todo el plantel de Bolivisión, así a la teleaudiencia de todo el país, a donde se llega con Bolivisión. Nosotros vamos a ver el efecto inmediato del procedimiento, ya se está aplicando, como les decía, el procedimiento y el paciente va a salir caminando a la casa. Oh, qué bueno, entonces ya lo... Bien, doctor, decíamos, esta campaña dura hasta el 31 de mayo, la gente puede ir a realizar con las consultas correspondientes y después ustedes con las evaluaciones verán cuál es el destino en cuanto al tratamiento o un tipo de intervenciones que ustedes puedan elegir para el paciente o la paciente, hablando de las mamás. 800-1010-1049, permanentemente, estamos con el teléfono en la parte inferior de la pantalla, 275-0222. Enseguida podemos ver el resultado de lo que ustedes están realizando, porque esto es breve, no dura más de 15 minutos, lo sabemos. Retornaremos enseguida con usted, doctor, por favor, estaremos nuevamente en la clínica Endoven, clínica especializada en tratamiento de varices. Así es, Richard, ya nos vemos. Muy bien, retornamos en cuestión de minutos nada más conociendo los resultados. Vamos con ti, Héctor. Estamos inmediato con nuestra unidad móvil, vamos hasta Endoven, en este lugar. Nuestros especialistas están llevando adelante algo muy importante. Doctor Málaga, nos está escuchando. Por favor, cuéntenos. Hola, Héctor, buen día. ¿Cómo está, Doc? Muchas felicidades otra vez aquí en Endoven, saludos a toda la población. Y pues como ya 14 años en esta labor, aquí tenemos a una paciente que acabamos de realizar el procedimiento. En el inicio del corte, ustedes vieron que habíamos terminado el procedimiento. Fíjense, vámonos, por favor. Lo vamos a llevar a cambiarse. Ella está ya con una media especial, una compresión bastante importante para que sirva y haga efecto la aplicación de rayos láser. Y la señora ha sido beneficiada en forma gratuita en esta campaña y pues la vamos a entrevistar. Bueno, yo agradecerles a los médicos. Es el mejor regalo del Día de la Madre que he tenido. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Yo sé que desde en adelante estaría bien. Como se decía, mis pies ya no se van a hinchar, no me ves coser. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a Endoven y a toda su persona. Muy bien, pues ahora vamos a acompañarla y ella se va a cambiar, va a caminar un poco aquí en la calle y luego se va a ir a su casa a descansar. El doctor Uriah, tal vez sería bueno que les informe un poquito sobre la campaña a las interesadas y a los interesados, ¿no? Por ser el mes de las madres, los varones también se pueden beneficiar. Buenos días a todos, Héctor, Vania, Richard. Un saludo cordial desde acá. Hola, hola. Les comento que hay más regalos para el Día de las Madres. Hoy atentas todas las mamás. Desde las 10 de la mañana, las 10 primeras mamás que lleguen en Endoven tendrán una consulta totalmente gratuita. Asistan, por favor, a Endoven Obrajes. Endoven Obrajes, a la avenida Hernando Siles, esquina calle 7, edificio Los Cisnes, Mezanine. Por favor, visiten, ¿no? Las 10 primeras mamás tendrán su consulta gratis. Y el resto de las mamás, público en general, estamos acá para atenderlos. No solamente mamás, obviamente, papás, hermanos, tíos, todos, vengan, por favor, a visitarnos acá en Endoven. También pueden llamarnos a la línea gratuita 810-1049, 810-1049, o a nuestra central telefónica 275-02-22. Los del interior, Cochabamba, Sucre, están todos bienvenidos. Tenemos mucho índice de pacientes de Cochabamba y de Sucre, así que, por favor, visítenos para que podamos atenderlos muy cordialmente con todo el personal y todo el plantel médico de Endoven. Muy bien, sí, yo tengo dos amigas de Potosí que llegaron y me dijeron, el doctor Málaga, pero me atendió muy bien, lo propio del doctor Sánchez. Yo quería saber dónde está ahí el doctor Sánchez y los nuevos médicos que nos están acompañando. De verdad, muchísimas gracias, Endoven. Voy a reiterar el número telefónico, es el 810-1049, la avenida Hernando Siles, esquina calle 7. 10 mamás, las primeras que van a llegar, 10 mujeres que estén ahí. Doctor Málaga, un abrazo, que le vaya muy bien. Igualmente, Héctor, igualmente. El doctor Sánchez ha dejado saludos porque está de viaje, pero nosotros estamos aquí con un equipo, con gente nueva, renovada, que se está formando en esta disciplina para servir a la población y, como siempre, en estas fechas, ofrecer los servicios en forma muy, muy cómoda para ellos. Doctor Málaga, y tremendo equipo. Saludos a todos. Muchísimas gracias, tremendo equipo, por cierto, nuestros amigos de Endoven, gracias por confiar en Bolivisión. Un abrazo, doc, cuídese, por favor. Gracias. Hasta luego. Chau, chau.